¡Hola! ...de nuestro trabajo en una cadena de comida rápida, no podemos decir dónde fue. Aprovechando el tema del que vamos a hablar también, Moogbang de McDonald's. Acá tenemos una triple cuarto de libra, que es de las nuevas que salieron, con papas, unos nuggets. Para los que no saben lo que es un Moogbang, es una palabra en coreano, que es una tendencia que salió hace estos últimos años. En Corea, donde hay gente que se sienta y, bueno, come. Y de paso, teníamos ganas de contarles nuestra experiencia. Nuestra experiencia trabajando en una cadena de comida rápida. Cel estuvo unos nueve meses, yo estuve casi tres. Estaba buscando trabajo, creo que era en el año 2019, ¿no? Sí, principio de 2019. Principio de 2019, recién había salido de la secundaria, estaba buscando trabajo. En marzo, empecé a mandar currículum. Un currículum medio chato, porque la verdad que no sabía nada. Entonces, bueno, mandé currículum, tipo, sin esperar nada. Y bueno, y un día me llamaron a mi casa, atendió a mi mamá. Y bueno, estaba recontenta porque me dijo, bueno, están llamando de McDonald's o de cosa. Y me pasó a mí, el teléfono, era McDonald's. Diciéndome que tenía que ir a tal lugar a una entrevista. A todo esto, cuando vos entras a la página de este lugar, te piden como un currículum hecho en la página de ellos. Bueno, la cosa es que me llamaron todo esto para ir a la primera entrevista. La primera entrevista fue en un local que está sobre Florida. Ahí te invitan a como una oficina que tienen abajo del local. Bueno, hacen como juegos así entre la gente. Que ahí como que van seleccionando, ¿viste? Y ven como si sos extrovertido, si sos rápido. Si te vas a poder trabajar bien en equipo. Claro. Entonces, en base de esa, que es como la primera selección, hacen como un colador y te eligen. Un colador. Bueno, entonces, pasé esa etapa. Estuvo divertido, pensé que iba a ser más estricto. Pero no, la verdad que estuvo bastante divertido, ¿viste? Te introducen a la empresa. De hecho, de esa primera entrevista saqué amigos o conocidos que después trabajaron conmigo en el local. Así que está bueno, ahí empezás a conocer gente. Después, te llaman a tu casa. Bueno, te vas de la entrevista, me llamaron de casa como la semana. Que había pasado la primera parte y que tenía que ir a una segunda parte, creo que era así, ¿no? Sí. A el local. Tenía que ir al local. A donde yo supuestamente iba a trabajar. Para el que me necesitaban. Entonces, ahí fui al segundo y ahí ya había, ya éramos tipo 11, por ahí. Era una entrevista con la dueña del local, que es como la gerente. Y uno de los entrenadores o los que sea. Lo que esté ahí. Lo importante es que esté la jefa y... Ah, el de recursos humanos. De ese local, ¿no? Entonces, la entrevista ya te preguntan cosas más puntuales. Por ejemplo, a mí me preguntaron si era buena cuidando chicos. O sea, si me gustaba estar con niños. Porque después me di cuenta que mi puesto de que me estaban dando era con niños. Hacía, en parte, hacia los cumpleaños. Pero bueno, ellos saben para qué te necesitan. Y bueno, sabés. Vos tenés que tratar de contestar lo más tranquilo y real posible. Porque después te conocen. Creo que me preguntaron si vivía cerca. De esa entrevista, me mandaron a hacer un curso físico o algo así. Un examen físico. Un examen físico, estudios y eso. Y me mandaron para pedir el uniforme. Y también me pusieron el día que tenía que ir a firma de contrato. También la firma de contrato tuve que ir lejos. Y era... Tuve como, no sé, como 5 horas metida adentro. Que te hacen leer cada parte del contrato. Y después te hacen anotar todas las partes del uniforme que te van a dar. Todas las cosas de seguridad y higiene. Todas las cosas que vas a tener que aprender. Te hablan del tema de las faltas. Bueno, te dicen el sueldo. Que ya más adelante vamos a hablar del sueldo. Pero después me dieron el día que empezaba. Ah, ahí me acuerdo. Que encima, me acuerdo que firmé contrato. Y nunca, no me llamaban más del local. Y yo empezaba dentro de poco y no me llamaban. Y no me llamaban y no me daban el uniforme. Así que yo tuve que ir al local. Porque mi gerente había traspapelado mi cosa. Porque yo era para otro sector. Sí, tu uniforme. Era para el sector marketing. Y me había traspapelado. Así que ya empecé mal. O sea, ya la anécdota empezó mal. Ya mi trabajo ahí empezó con el pie izquierdo. Bueno, todo esto empecé el 4 de abril del 2019. Empecé trabajando ahí. Bueno, nada. Me introdujeron al trabajo. Que no tenía que llevar las niñas pintadas. Que tenía que usar zapatos. Mi uniforme era distinto al de la mayoría. Entonces el primer día yo empecé. Y bueno, lo primero que hacen en cualquier trabajo. Te muestran el lugar. Te hacen conocer un par de compañeros. Bueno. La cosa es que el primer día, bueno, te muestran todo. Y ya empecé mal también. Es como, ¿cuántas veces Selene la pasó mal trabajar? Porque el primer día me explicaron todo así rápido. En ese lugar hay como entrenadores. Bueno, mi entrenadora. En ese momento del sector marketing. Me explicó las cosas. Pero al momento que se tenía que ir, ella se fue. Y me dejó sola a mí en el local. Y en el local que yo trabajaba era uno grande. Estaba entre dos avenidas. Y era uno de los más grandes. Y era uno de los más grandes. O sea, que más vendía. Entonces, claro, el primer día llegué a mi casa. Y yo dije... No empecé bien. Porque de la nada estaba Nora Pico con un montón de gente. Y era nueva y no sabía qué hacer. Y casi me caigo 800 veces. Y tenía que ayudar pedidos por todos lados. Y tenía que ayudar a gente que no sabía qué había que hacer. Y tenía que limpiar cosas que no sabía cómo limpiar. O qué protocolos hacer. Porque no me llegó a explicar todo. Pero bueno, hice lo que pude. Y bueno, y así fue el primer mes. Ya empezaban a mostrar la hilacha. La gente que tiene que mostrar la hilacha. Y como todo el trabajo, había personas que no son tan buena onda. Y más en esos lugares suele haber. Como son la mayoría, son chicos de entre 16 a 20 y algo de años. Suelen ser bastante cometilleros, viste. Y está como bien eso de hacer bullying. O el nuevo, viste, de hablarle mal. Yo por suerte pude hacerme un grupito de como de amigos, todo. Pero igual, viste. Los que suelen ser de gerentes o algo. Suelen medio como boludearte, viste. Al principio. Y después, si te toman de punto, peor. El primer mes ya me hizo un enemigo. Que no vamos a decir el nombre. Pero empezaba con H. Que todavía lo sigo recordando con mucho amor. Besito. Que no le caía bien a casi nadie local. Ya el segundo o tercer día, ya me empezó a decir como te llames. Después se confundía mi nombre a propósito. O hablaba en secreto con otros de los *** para hacerme sentir mal. Ese gerente tenía amigos. Como de mi... Se le dice crew a los que no son gerentes. Y hay algunos crew que tienen como más beneficios. Porque son como entrenadores que yo les conté. Y bueno, esos algunos entrenadores son amigos de ese gerente. Y bueno, son iguales de bullying que de ese gerente. Y bueno, así. Me fui ganando amigos y enemigos. Y a veces esos enemigos me llevan bien. Otras veces no me llevan bien. Porque son todos competidores. La cosa es que fui ahí. Sobreviviendo, ¿viste? Bueno, lo que terminó pasando es que... Es un trabajo que te agota mucho mentalmente. Por ejemplo, que si pueden tenerte cuanto más en el local. Y explotarte lo más posible. Lo van a hacer. Si te pueden sacar plata del sueldo. Del sueldo. Lo van a hacer. Pero a pesar de todo. Y ahora viéndolo desde perspectiva ahora. Agradezco haber tenido esa experiencia laboral. Primero porque está re complicado conseguir experiencia laboral acá en Argentina. En Buenos Aires. Y segundo que te da muchísimo carácter. Porque yo tuve que aprender a defenderme con los gerentes. Con la jefa. A que no me cague en el sueldo. A hacerme mi... Viste, hacerme respetar. Y todas esas cosas... Con los mismos... Hay que respetar. Hay que respetar. Incluso con los mismos clientes. Yo creo que atención al público es uno de los trabajos que debería... Cuando te moriste debería ponerte un monumento. Porque hay veces que gente se la agarra con uno. O sea... Gente, no sean así. Por favor. Si ustedes van a un local y están de mal humor. No se lo agarren con el empleado. Porque el empleado no tiene nada que ver. O sea... Traten de poner la mejor onda posible. Porque... Al principio... Si sos un empleado que no trabajó. Te duele. Porque si... ¿Qué es lo que le hice? Sí. No hay que tomárselo personal. Pero... Es súper estresante. O sea... Si realmente quieren conseguir un trabajo de comida rápida. Háganlo. Ya saben a lo que se enfrentan. Saben que se van a meter como en una jungla. Donde hay de todo. Y todo. Dijiste como que... De todo puede pasar. Claro. Yo... Por mi parte entré diferente. Porque Selen entró como menor. Entonces es como más... Rápido el proceso. Cierto. Si sos menor. Pero que firmás algo como que... No podés trabajar hasta las 8 de la noche. Después de eso no podés trabajar. Y podés trabajar... No podés trabajar más de 6 horas. Yo entré ya como mayor a los 18. El mismo año. Nada más que en octubre. Por ahí. El proceso fue bastante diferente. Si bien luego... Pasadas las primeras etapas. Hizo prácticamente igual. Yo entré a través del Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo. La diferencia es que... Te dan una entrevista desde el mismo Ministerio. Y desde el Ministerio... Van los empleados de... Que son como los... Que eligen el nuevo personal. Y de ahí eligen a menos... Menos gente que cuando sos menor. Porque hay un cupo limitado de no sé cuántas personas por local que tienen que cubrir. Pero no cubren más de eso porque les sale más barato tener empleados menores. Porque les pagan menos. Que tener empleado... Primero por el Ministerio de Trabajo. Porque aparte tienen otros convenios en donde te pagan un pequeño extra. Que es más que nada cargas impositivas. Sí, es jubilación. Como publicación, obra social y esas cosas. Y porque normalmente los chicos más jóvenes suelen tener menos carácter. Suelen ser más tranquilos. Entonces por ahí no han tenido otra experiencia de trabajo. Entonces suelen ser más maleables. No suelen contestar. Entonces les conviene más tener más gente menor. Lo bueno. Ahora lo último vamos a hablar de sueldo porque... Es lo más interesante. Exacto. Que probablemente les interese a todos. Lo bueno y lo malo porque tampoco es saludable. Cuando vos trabajás... Dependiendo del local igual porque Thiago tenía diferente. Dependiendo del local vos tenés comida gratis. Y depende el nivel como de la hamburguesa. O sea, lo caro que sea. Lo podés sacar dependiendo del horario que trabajaste. Si trabajaste más de 7 horas podés sacar hamburguesas más grandes. Si trabajaste 6 horas o menos podés sacar hamburguesas más chiquitas o con carnes más chiquitas como la... Por ejemplo. Cosa que yo soy feliz porque... Es la mejor. Así que podés sacar ensaladas, podés sacar bebidas. Si sos amigo de algún gerente o si te lleva bien con algún gerente de esa idea que está le podés pedir si te podés adelantar el combo. Está bueno eso. No sé cómo estará ahora. En ese momento era así. A los menores no tenían que pagarle la misma cantidad de cargas sociales. Entonces a nosotros no. Como que nos exigían más porque nos estaban pagando más el sueldo. Ponerle... Los chicos son explotadores. Sí. Aparte prefieren contratar menores. Eso es lo que nos dimos cuenta con Tiago. Yo cuando entré seguían contratando mayores. Sí. Pero al mes dejaron de contratar mayores por su cuenta. Si no que ahora lo contrataban por cuenta como es cuenta del Ministerio de Trabajo. Ahora contratan menos. Si son menores pueden aprovechar porque contratan más menores que más. Sí. Así que... Y nada. Yo entré a través del Ministerio de Trabajo. Fue una misma entrevista en el Ministerio de Trabajo. Se anotó por la página web. Sí. Me anoté por la página web. Y tuve la suerte de justo llegar el día en que tenía la entrevista para anotarme al Ministerio de Trabajo. Al sistema de trabajo. Justo en ese momento al finalizar mi entrevista ni siquiera la terminé. La chica que me atendió fue bastante amable de decirme bueno andá a la entrevista ahora. Y después te terminamos de anotar. Tuve la suerte de entrar justo en la entrevista que era para lo que yo quería entrar a trabajar. Y bueno, era una entrevista común. Me hicieron prácticamente lo mismo que a C.L. Nos preguntaron si conocíamos gente. Yo les dije que conocía, que sabía. Bueno, creo que eso nos ayudó igual. Sí. Porque justo la chica de Recursos Humanos que le estaba haciendo la entrevista a él. Era la chica que me hizo la entrevista a mí. Entonces cuando él le dijo el nombre. Encima que yo trabajaba en un sector que había pocas chicas. Exacto. Me reconocía y dijo, ah, sí, hace poco yo le hice la entrevista. Entonces eso también ayudó porque él seguía hablando con la... Era una entrevista más o menos, habrían sido unos 50 chicos. Y nos dividieron en grupos y nos hicieron hacer como un juego. El juego, yo me acuerdo, era de hacer un producto de marketing. Como si fuéramos marketing y crear una nueva hamburguesa, ¿viste? Fue eso, fue bastante rápido. Y en la entrevista después nos preguntaron las típicas preguntas. De si sos diligente, si trabajas rápido, si podés trabajar bajo presión. Y esas cosas que... Esas preguntas estratégicas que viste, que siempre te dicen qué cosas tenés que decir. Sí. Eso. Exacto. La entrevista fue así normal. Dijeron que iban a llamar para sí o para no. En realidad solo te llaman si es para sí. Y luego de eso fue una entrevista en el local que yo iba a trabajar. Porque ese local era bastante más chico que el que fue CL. No fui a esa sucursal de Florida en donde tienen esas oficinas ni nada. Fue todo en el mismo local. De hecho, me acuerdo que ahí me hicieron la entrevista. La segunda entrevista. Ah, ¿tuviste tres? Yo no acababa dos. Sí. El que realmente cantaba a ti ni estudios en el capo. El recurso de humanos decía, suéltate el pelo. Cantaba. Morada, por eso quiero más, quiero más, quiero más. Mira lo demás. ¿Me cabía bien? Sí, me cabía bien. A mí también. Aparte de abuela. Lo que me pasaba es que en la de recursos humanos de mi local me dio que macho menos. ¿Qué iba a decir? Mi experiencia en el... Fue muy parecida a la de CL. Salvando las distancias del tiempo que cada uno trabajó y obviamente el sector. Yo estuve en la cocina, en lo que se dice el lobby. Que es todo el lugar en donde se come, en donde están los baños, todas esas zonas. De igual manera, si trabajás en un lugar de comida rápida. Yo creo que esto va para todo. Yo, por ejemplo, trabajaba en un sector que era marketing. Que tenían que controlar los precios, hacer ventas extras, atender a los clientes en la mesa. Y bueno, a veces yo ayudaba en caja. Creo que sabés hacer todo. Porque como pasa es que a veces faltan chicos o lo que sea. O hay mucha gente. Entonces a veces te piden, no sé. Yo he estado, a veces he estado ayudando en limpieza. He estado entregando pedidos. En la parte de postres. O sea, no era mi trabajo pero me delegaban a esos trabajos. Aprendés un montón de cosas. Aprendés caja, aprendés atención al cliente. Aprendés seguridad y higiene. Todo. Aprendés a esta parabancha. Aprendés a sacar mierda. Aprendés a no tenerle asco a... A la mierda de otros. A la mierda de otros. Claro. Más que no tenerle asco, le tenés asco pero te la bancás. Claro, bancártela. Porque si no, también... Yo he limpiado... Bueno, estoy comiendo. Bañé por... He limpiado vómitos de chicos adentro de cosos de juegos. Así que imagínate. Yo ahí en cuatro patas limpiando vómitos. Divino. Divino que diga vómitos y vos trae la... Bueno... Esta es la triple... O no sé, no sé como... He limpiado hamburguesas pisadas por los chicos adentro del pelotero. Que decís... Really nigga. No pueden ser tan mugrientos. Los padres no pueden ser tan mugrientos. No seas así. Te coma. Y después que se meta a jugar. No es simplemente limpieza. Si no, también es consideración de los chicos que están trabajando. Claro. Pueden ser tus hijos en el futuro. Así que no seas así. O podrías haber sido vos. Podés seguir siendo vos. Si en algún momento lo necesitas al trabajo. A mí una vez, por ejemplo, me cagaron a pedo simplemente por el hecho de estar parado. Estaba todo pulcro. Estaba todo súper limpio. El baño, todo. El lobby abajo, el lobby de arriba. Todo lo que yo tenía que hacer lo tenía hecho. Pero me pusieron una falta solo por estar parado charlando. Porque no estaba haciendo nada. Cuando en realidad ya había hecho todo. Y por eso me estaba tomando un descanso. Así que imagínate que nos cagan a pedo por... Sí, está mal estar parado haciendo nada. Pero si ya ves que tengo todo limpio y no hay nadie... O sea, encima en el local de Tiago no suele haber un montón de gente como pasaba en mi local. Lo que a veces eran las, no sé, tres de la tarde y no había nadie. Literalmente, habían dos personas. Claro. Entonces, a veces te vas a limpiar sobre lo limpio. Cosa que, bueno, sí, son cosas de ellos, pero... Nada del trabajo es complicado. Lo más complicado, diría yo, es justamente perderle el asco. Yo tenía que lavar los baños. Una vez me tocó un señor que me acuerdo que... Al menos ese señor me avisó. No sé si habrá sido él o si habrá sido otra persona. No importa. Me avisó él de que uno de los baños se había inundado. Y estaban saliendo, literalmente, los soretes de alguien que había ido antes al baño. Y estaba el baño inundado. Estaban saliendo el agua borbotones. Yo tuve que agarrar los trapos y lavar todo ahí. Literalmente tuve que agarrar los soretes con la mano. Obviamente con cinco capas de guantes. Algo también bizarro que pasa a McDonald's. Es que yo a veces tenía que vigilar los baños. Sí. Porque se robaban las lámparas. Tipo, se robaban las luces. Las luces que van pegadas. Se robaban las luces del baño. Bueno, una vez se robaron inodoros. Yo no estaba, pero me contaron que se robaron inodoros. No sé cómo habrá hecho para robar el inodoros. Creo que lo estaban arreglando, lo estaban poniendo. Y agarraron una bolsa de... Literalmente yo se los cuento porque me lo contaron hasta los gerentes. A ellos también les sorprendió. Llevaron una bolsa de cositas y se robaron un inodoro. O sea, imaginate. Se roban el alcohol in gel. Los cosas de alcohol in gel se los roban. Se roban los menúes. Yo trabajaba con los menúes de comida y de postre y todo. Y yo a veces tenía que andar... No podía sacar más de dos porque tenía miedo que me lo estén robando. Y después encima de eso me suspenden a mí. Me suspenden un par de días y después no me pagan. Entonces es como... No, no se ven así. ¿Por qué hacen esas cosas? O sea, no tienes ese... Aparte, ¿de qué te va a salir una luz de mierda? Vos coge que compran cosas caras. O sea, a veces son re baratas. Yo, por suerte, de igual manera en esos tres meses que tuve me hice amigo de uno de los chicos. Eso es lo que más salgo de esa experiencia. Yo también. Me hice compañeros que me llevaba bien. El tema de las obras sociales, de la obra social que te da este lugar. Es bueno, de pastelero. Que está buena. Te cubre cosas así, te cubre, ¿no? Sí, te cubre un montón de cosas. Lo que te da fiaca es que tenés que ir, bueno, al lugar. O sea, el carnet. Tenés que hacerlo, darlo de alta voz. Y bueno, después de que cuando te vas de dejar de trabajar en esa empresa, te dura tres meses más. Así que está bueno. A nosotros nos sirvió eso, tres meses más. Sí. Sueldo. Tema del sueldo. Bueno, cuando yo entré, mi sueldo estaba... Ah, porque encima hay diferente categoría de sueldo que depende de la antigüedad que vos tengas. Yo llegué a estar a empleado B, creo que era. Sí. Que cobraba un poco más. Creo que es a partir de los seis meses. Los días feriados cobras doble. Y mi sueldo cuando yo entré estaba en ciento... ¿135? ¿135? Por ahí andaba la hora. Y después cuando yo salí estaba a 170 la hora. Sí, claro, para vos era más. No me acuerdo. Pero andaba entre... Rondaba entre los 100 y algo. Lo que te... O sea, también te pagan ahí en altos, pero a veces te cagan. Porque lo que pasa es que los sueldos son por quincena. Entonces, hasta que vos... O sea, tenés que tener todo bien registrado. Porque hasta vos te... Hasta que vos te des cuenta cuál fue la quincena que cobraste más. Y todo ya te ganaron como 3.000 pesos. Es un sueldo que no te sirve para mucho. Pero quizás si sos estudiante o vivís con tus papás. Al menos te sirve para comprarte... Darte el gusto vos. O salir con tus amigos. O ahorrar un poquito. Porque a nosotros nos sirvió para ahorrar para ir a un viaje. Era 2019 igual. 2019. Los precios del dólar eran completamente diferentes a lo que están hoy en día. Sí. Yo trabajé desde abril de 2019 hasta enero de 2020. Y bueno, por suerte me pude tomar 15 días de vacaciones. Esos 15 días de vacaciones en un momento encima quisieron los boludos. E intentaron cobrarles como si fueran menos. Bueno, en conclusión es un buen trabajo si lo que buscan es experiencia. Pues también eso es lo que pasa. Si entran en otros lugares les piden experiencia en atención al público. Y todas esas cosas. Acá podés entrar sin experiencia. No van a ganar una millonada. Pero algo sirve. Son unos mangos. Son unos mangos. Sobre todo si viven con sus padres. Y no necesitan esta plata para subsistir. Porque si no se van a encontrar con que van a necesitar en su momento. Cuando nosotros trabajábamos. Se van a encontrar con que van a necesitar un segundo trabajo. Y hoy en día lo más probable es que necesites hasta un tercer trabajo. No sabemos los sueldos actualizados. Es una experiencia enriquecedora en el sentido de crecimiento personal. Por ahí van a tener que desarrollar más carácter para defenderse de ustedes. Ya están advertidos de lo que les puede pasar. Así que... Ya terminamos todo de comer. Casi todos le quedaron un par de bocados de la Triple Cuarto. Está buenísima la Triple Cuarto. Esperamos que les haya gustado el video. Denle un gran like. Suscríbanse. Comenten acá abajo si quieren ver algún tema que nosotros hablemos de otro video. Si quieren que visitemos algún lugar. Si tienen su propia opinión sobre esto. Si ya trabajaron en un lugar como esto que nosotros contamos. Si no quieren putear y son nuestros ex compañeros de abajo también en los comentarios. También, sí, todo, todo. Denle no me gusta si quieren. Sí. Claro, lo que quieran. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Un desastre. No, pero ya es el desierto del Sahara. Sí, ya. Ya no queda nada. Lo único que sí hay son condimentos. Son condimentos que no usamos. Hoy comemos condimentos solos. Sí. Porque no gastamos solo plata. No, pero ya es el desastre.